Oye tío, que vamos a votar Oye tío, que vamos a votar Oye tío, que vamos a votar A quien se le cuente, a quien se le cuente no lo creerás Pues ya era hora de que nos dejaran decir la verdad Llegaron las elecciones Y tendremos que votar La frase no suena chino Que el lío se va a formar Vendrá Felipe el hermoso, más tierno que un tal Galván Y el día que perderemos, como no trabajaremos A ver quién lo va a pagar Oye tío, que vamos a votar Oye tío, que vamos a votar A quien se le cuente, a quien se le cuente no lo creerás Pues ya era hora de que nos dejaran decir la verdad Mirad, ahí llega un partido En un carro, no es carro, que es un carrillo Oye tío, a quien se le cuente, a quien se le cuente no lo creerás Pues ya era hora de que nos dejaran decir la verdad Oye tío, a quien se le cuente, a quien se le cuente no lo creerás Pues ya era hora de que nos dejaran decir la verdad Laido, 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 laido. Gracias.